Gracias compañeros, gracias a ustedes, siempre los mejores eventos como siempre Un día muy especial para la revista, cómo te sientes y también ser invitado a un evento pues de personas muy importantes Mira, algo bueno tenía que llegar ya, ahora un premio, un reconocimiento después de tantos tropiezos y tantas cosas que nos han pasado Yo me imagino que ya van llegando las bendiciones a la familia Bisoño, espero Dios quiera Pero muy contento, muy emocionado Después de una tormenta, ¿no? Sí, mira yo siempre lo he dicho, somos muy afortunados de tener una vida muy normal, muy tranquila, muy feliz Y la verdad nunca nos había pasado tantas cosas tan feas y tan seguidas, fue un año de verdad, de mucho, de terror la verdad Pero bueno, creo que también es parte de la vida y así como llegan cosas buenas, llegan cosas malas y hay que apechugar ante cualquiera de las dos circunstancias En familia, cómo ha luchado para sobrevivir y pasar este tipo de situaciones, pudimos verte en un podcast donde abriste tu corazón Incluso hablaste sobre el fallecimiento de tu madre, ¿me puedes hablar un poco más al respecto? Mira, ¿sabes qué pasa? Que desde que pasó todo lo de Daniel, que fue hace dos años aproximadamente, esto no es nuevo, ha sido una lucha constante con el paso del tiempo La verdad es que es un tema que trata uno de no hablarlo en ningún lado, la verdad O sea, yo lo dije de broma, qué padre tener a toda la prensa aquí, pero ojalá un día sea por mi carrera y no por una cosa mala que nos pasó, ¿no? Claro Pero lamentablemente, bueno, así fue y bueno, pues ahorita estamos tratando de pasar este trago amargo Como te digo, no había querido yo hablar del tema lo menos posible Pero bueno, también esto me sirve de terapia porque también ha sido bien difícil tener que tragarme toda la información, todas las malas noticias Y también platicarlo con ustedes, a veces es hasta terapéutico, ¿no? ¿Cómo se encuentran en tu momento? Mira, Daniel, como ustedes saben, pues después de un trasplante de hígado, o sea, todo está en pinzitas, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado Pero afortunadamente, las cosas por las que ha regresado Daniel al hospital, ha sido meramente por situaciones que se esperaban O sea, estaban, eran cosas que podían, sí, estaban previstas Finalmente, Daniel, está con casi nada de anticuerpos De anticuerpos, prácticamente nada de anticuerpos Para que no haya un rechazo del órgano Y finalmente, eso trae otras consecuencias, ¿no? Como cualquier bacteria, cualquier cosita que comiste, las manos sucias Puede ser muy peligroso ¿Qué fue lo que sucedió cuando iba a ir aventaneando? Y Pati Chapo y se le dio a decir que había tenido una crisis, fuerte crisis Mira, yo se los voy a decir, porque no hay por qué ocultar absolutamente nada O sea, Daniel estaba perfectamente, incluso, para que sepan, por la doctora O sea, literal, por prescripción médica Le dijo, tú tienes que regresar a trabajar ya Porque si tú te sigues sintiendo, si tú sigues en tu casa Tratándote como enfermo, seguirás enfermo toda tu vida Tienes que regresar a tus actividades, porque si no O sea, te vas a morir en tu casa Él lo que hizo fue hablar con Pati Pati le dijo, las puertas de ventaneando están abiertas para ti Cuando tú te sientas listo Le pusieron fecha, dijeron el próximo lunes Y cuando Daniel iba a TV Azteca Ya no alcanzó ni a entrar a las instalaciones Mi hermana lo llevó y empezó con una fiebre de camino Empezó con una temblorina, con, 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 ¿cómo se llama cuando tienes este? Ansiedad Ansiedad, escalofríos Escalofríos, escalofríos Empezó con escalofríos Obviamente esto se lo comunicamos a Pati Chapó Y se lo comunicamos a toda la gente de ventaneando Y ella fue la que dijo, no, si Daniel no está en condiciones de regresar a ventaneando Que no regrese hasta que esté bien Dicen que Pati lo obliga, si supieran que Pati ha casi, casi corrido con gastos De, de lo que le ha pasado a Daniel Ella y TV Azteca Yo no tengo nada más que agradecimiento a Pati Chapoy Y a toda la empresa Porque la verdad, si no ha sido por ellos No tendríamos ni cómo pagar la cuenta de todo lo que se ha gastado ¿Qué le dices de estas páginas? Por ejemplo, esta página de, de internet Que es la que dice que Juga y tener la versión que sucedió ese día Mira, yo no le digo nada Porque, mira, me queda claro que hay medios De todos los niveles, ¿no? Algunos están publicando lo que puedan para vender Porque ese es el negocio Está bien, o sea, tampoco nos vamos a pelear con ellos Todos estamos en la misma chuleta Y si ellos creen que vender amarillismo, mentiras y todo Les deja, pues adelante Que digan lo que digan ¿Quieren tener la verdad? Cada vez que yo pueda decírselos Lo voy a hacer Finalmente es mi hermano Yo nunca voy a decir mentiras, ni a favor, ni en contra Nada, yo voy a exponer las cosas como están Y enmentaneando, que enmentaneando, pues es Es la, como dice Daniel Es su palestra de trabajo Pues obviamente ahí van a tener la información de primera mano ¿Qué pasó con la alegada bacteria que estaba sufriendo? ¿Cómo? Se decía que tras esta entrevista que tuviste en este podcast Hasta la señora Chapoy los había, pues, había regañado Por haber casi que... No, 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 todo eso es mentira O sea, a mí nadie me puede decir que diga y que no diga O sea, la verdad, nada, nadie, ni nada, nada, ni nadie Solamente mi madre y mi madre ya no vive Entonces, yo voy a decir lo que yo pienso y lo que yo siento Y lo que yo quiera Porque estamos hablando de mi familia O sea, una cosa es que nosotros trabajemos en algún medio de comunicación Al cual le debemos todo el respeto y el cariño Pero al final, la salud es la salud La familia es la familia Y yo voy a manejar las cosas como yo crea conveniente Y yo creo que decir la verdad es lo mejor Porque si no se presta luego A que la gente hable, la gente diga cosas Y luego sale peor, con mentiras Mejor las cosas desde el principio derechas como son ¿Cómo evolucionó la bacteria? El estado de salud de Daniel ahorita Es muy bueno Hoy 11, 11 de noviembre Les digo que ayer Daniel salió del hospital Ayer lo dieron de alta Entró por una bacteria Que se, me imagino que ya se estaba cultivando Estaba creciendo en su organismo En la sangre Bueno, en realidad fue en el estómago Pero el problema es que Como no tiene anticuerpos Estas bacterias que se generan Brincan a la sangre Y eso genera este malestar De que tenga temblorina, fiebre Que fue por lo cual no pudo entrar al foro de Ventanilla No hacer programa Entonces, esta situación que atravesó Si fue a raíz de la bacteria Que le habían detectado anteriormente Pues, no sé si es exactamente La misma bacteria Pero, como yo lo dije en un principio O sea, tal cual No quiero decir una estupidez Porque no sé mucho de medicina Pero, a mí lo que me dijo la doctora La especialista es Todos los seres humanos Generamos, tenemos bacterias buenas Y malas en el organismo Las buenas Pues no le van a hacer daño Las malas Al no tener anticuerpos Pueden crecer Se pueden reproducir Y esas son las que pueden generar problemas Daniel Dios no lo quiera Pero puede regresar al hospital En cualquier momento De entrada Cada semana Tenemos que ir a estudios Y a valoraciones Y ahí vamos a estar ¿Cuántos días de respuesta le hicieron? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación de los médicos Es que Daniel Tiene que regresar a trabajar Ya Esa es la recomendación ¿Y el qué dice? Que sí Él ya quiere regresar a chalear ¿Es decir que el trasplante Ya se puede declarar exitoso? Pues hasta este momento sí Mira Las posibilidades Conforme van avanzando Los días Las semanas Los meses Obviamente Si haces un trasplante Y va pasando el tiempo Eso quiere decir Que va siendo exitoso Porque generalmente Los rechazos son casi inmediatos O sea Si no lo aceptan No lo aceptan Y ahí es donde vienen los riesgos Ahorita afortunadamente Daniel Insisto Por orden médica Tiene que presentarse a trabajar Ya ¿Cuántos meses lleva Del trasplante amigo? Dos meses Una semana más o menos Después del trasplante Pero también hay que tomar en cuenta Que la medicina ha avanzado A pasos agigantados La gente dice No, ¿cómo? Después de un trasplante Tienes que estar guardado en tu casa Sí Pero Daniel A ver Entendamos que Digo Para empezar Le mandaron una serie de medicamentos Que se toma perfectamente a tiempo Ciertas recomendaciones Con los alimentos Ciertas recomendaciones Pero él tiene que regresar A trabajar ya Porque Lo que lo mantiene enfermo Es acá Claro Si tú estás en tu casa En una cama Tirado todo el día Pensando en que te trasplantaron Seguirás ahí ¿Quién sabe cuánto tiempo? Entonces él tiene que regresar A sus actividades Para que ya Lo supere Eso es tal cual New Yorker dijo Que hizo mucha santería Y mucha brujería Para que Dani Finalmente se pudiera sanar ¿Tú qué piensas? Yo creo Que sí Y yo creo que sí Porque Porque yo en algún momento Traté de contactarla Por información Que a mí me llegó Que pues uno no sabe Si es cierto O no es cierto ¿No? Pero Pues para qué le juegas Si hay santería De por medio Pues obviamente Yo me acerqué Y le pedí a gente De mí Que yo conocía Y les dije Pues si hay algo por ahí Échanos la mano Porque O sea que si consideraron En algún momento Que pudiera estar siendo Víctima de un trabajo De brujería Pues uno ya nunca sabe ¿No? Al final Caras vemos Corazones No sabemos Sabemos que Daniel Tiene enemigos Porque su trabajo Es así Lo que pasa es que La gente no entiende Que Daniel Es un personaje Televisivo también Y que más allá De lo que diga En un programa de televisión Fuera de ahí Es una persona Totalmente diferente Es un papá Es un hijo Es un hermano Y la verdad es que Es a toda madre O sea Lamentablemente Hay quienes se toman Las cosas muy a pecho Y hace trabajos De este tipo Que a lo mejor Porque dijeron de mí Porque me metieron el pie Yo no sé Si le hicieron santería O no Pero ante la duda Pues más vale actuar Oye el chico Que ha presentado Como su pareja Me imagino que ha estado Con él todo el tiempo ¿No? Pues mira La verdad es que En la parte emocional La parte sentimental No me meto mucho Siéndote honesto Si es importante Claro Cuando tú estás Enfermo Necesitas a tus seres queridos Cerca ¿No? A tu familia A tu pareja A tu hija A la gente Que realmente te quiere Y bueno Yo lo que veo Es que Daniel Está perfectamente Acompañado Perfectamente querido No solamente por su pareja Sino por su familia Y así seguiremos ¿No? Pero eso también Claro Yo siempre voy a probar Lo que mi familia Claro Mira Yo siempre lo he dicho O sea Cada quien es libre De querer Amar a quien quiera Qué bueno Que ahora tengamos Esa apertura A casarse con un árbol Hasta Si se ha casado Conmigo misma Hombre Ya no se soportó Le agradecerías a Niurka Entonces por este trabajo Ardo Yo le agradezco a Niurka Le agradezco A toda la gente Que haya hecho algo Por mi hermano Simplemente que le haya echado La bendición Y que le haya Dedicado oraciones A toda esa gente Se lo agradezco Que ha sido Afortunadamente Muchísima gente más La positiva La gente que ha Preguntado por su estado De salud Y que ha rezado por él Que la gente Que tira hate Entonces A toda la gente Que pidió por Daniel Yo se los agradezco De todo corazón Porque Daniel está Prácticamente fuera de peligro Y gracias En buena parte A los buenos deseos De la gente que lo quiere Perfecto Gracias Alex Por último Y para que veas Que si vemos tu trabajo También estuviste Encuentro de la polémica Porque te hablaste Amargamente De Ana Paola De tu experiencia Con Ana Paola Y con Edith Márquez Yo nunca hablo mal De nadie Pero cuando me Ahorita la bruja Está ahí en el auditorio Y te va con él No le hagas No, no Ahora es que tuviste ahí Este mal encuentro De trabajo Con ellas Quien me conoce Y muchos de ustedes Me conocen Porque a mí me tocó Estar en el jale Con la mayoría de ustedes Yo no tengo problema Con la gente Pero la gente Si me ha tocado Gente muy conflictiva Gente que te ve Por encima del hombro Que te maltrata Y la neta Pues yo siempre voy A estar en contra de eso Ustedes como prensa Seguramente les ha tocado ¿No? Entonces Claro Y se lo digo A Ana Paola Ahorita No sé ni quién soy Ok, muchas gracias Bendiciones para Dani Gracias Hay que seguir pidiendo por él